lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de abril segundo libro de los reyes capítulo 19 cuando el rey esequías lo oyó rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de jehová y envió al yaquín mayordomo a semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta isaías hijo de amos para que le dijesen así ha dicho a esequías este día es día de angustia de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas quizá oirá jehová tu dios todas las palabras del rapsacés a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al dios viviente y para vituperar con palabras las cuales jehová tu dios ha oído por tanto eleva oración por el remanente que aún queda vinieron pues los siervos del rey esequías a isaías e isaías le respondió así diréis a vuestro señor así ha dicho jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de asiria y aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada y regresando el rapsés halló al rey de asiria combatiendo contra el himna porque oyó que se había ido del aquis y oyó decir que tir acá rey de etiopía había salido para hacerle guerra entonces volvió él y envió embajadores a esequías diciendo así diréis a esequías rey de judá no te engañe tu dios en quien tú confías para decir jerusalén no será entregada en mano del rey de asiria y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú acaso liberaron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron esto es gozán harán recef y los hijos de den que estaban en telazar dónde está el rey de amad el rey de arfad y el rey de la ciudad de sefarbaín de ena y de iba y tomó esequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de jehová y las extendió a esequías delante de jehová y oró esequías delante de jehová diciendo jehová dios de israel el que moras entre los querubines sólo tú eres dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina o jehová tu oído y oye abre o jehová tus ojos y mira y oye las palabras de senaquerib que ha enviado a blasfemar al dios viviente es verdad o jehová que los reyes de asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres madera o piedra y por eso lo destruyeron ahora pues o jehová dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú jehová eres dios entonces isaías hijo de amos envió a decir a esequías así ha dicho jehová dios de israel lo que me pediste acerca de senaquerib rey de asiria he oído esta es la palabra que jehová ha pronunciado acerca de él la virgen hija de sion te menosprecia te escarnece detrás de ti mueve su cabeza la hija de jerusalén a quien has vituperado y blasfemado y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el santo de israel por mano de tus mensajeros has vituperado a jehová y has dicho con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes a lo más inaccesible del líbano cortaré sus altos cedros sus cipreses más escogidos me alojaré en sus más remotos lugares en el bosque de sus feraces campos yo he cavado y bebido las aguas extrañas he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de egipto nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros sus moradores fueron de corto poder fueron acobardados y confundidos vinieron a ser como la hierba del campo y con he conocido tu situación tu salida y tu entrada y tu furor contra mí por cuanto te has airado contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste y esto te daré por señal o esequías este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembraréis y llegaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas y lo que hubiere escapado lo que hubiere quedado de la casa de judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba porque saldrá de jerusalén remanente y del monte de sión los que se salven el celo de jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice jehová acerca del rey de asiria no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice jehová porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpos de muertos entonces en acerif rey de asiria se fue y volvió a nínive donde se quedó y aconteció que mientras él adoraban el templo de nisroch su dios adramelec y sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de ararat y reinó en su lugar es aradón su hijo segundo libro de los reyes capítulo 20 en aquellos días esequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta isaías hijo de amos y le dijo jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces él volvió su rostro a la pared lloró a jehová y dijo te ruego jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró esequías con gran lloro y antes que isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de jehová a isaías diciendo vuelve y día esequías príncipe de mi pueblo así dice jehová el dio de david tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de jehová y añadiré a tus días quince años y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo y dijo isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó y esequías había dicho a isaías que señal tendré de que jehová me sanará y que subiré a la casa de jehová el tercer día respondió isaías esta señal tendrás de jehová de que hará jehová esto que ha dicho avanzará la sombra a diez grados o retrocederá a diez grados y esequías respondió fácil cosa es que la sombra decline diez grados pero no que la sombra vuelva atrás diez grados entonces el profeta isaías clamó a jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acas diez grados atrás en aquel tiempo merodac baladán hijo de baladán rey de babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a esequías porque había oído que esequías había caído enfermo y esequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que esequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios entonces el profeta isaías vino al rey esequías y le dijo que dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti y esequías le respondió de lejanas tierras han venido de babilonia y él le volvió a decir que vieron en tu casa y esequías respondió vieron todo lo que había en mi casa nada quedó en mis tesoros que no les mostrase entonces isaías dijo a esequías oye palabra de jehová he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a babilonia sin quedar nada dijo jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de babilonia entonces esequías dijo a isaías la palabra de jehová que has hablado es buena después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días los demás hechos de esequías y todo su poderío y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió esequías con sus padres y reinó en su lugar manasés su hijo segundo libro de los reyes capítulo 21 de 12 años era manasés cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 55 años el nombre de su madre fue epsiva e hizo lo malo ante los ojos de jehová según las abominaciones de las naciones que jehová había echado de delante de los hijos de israel porque volvió a edificar los lugares altos que esequías su padre había derribado y levantó altares a baal e hizo una imagen de acera como había hecho a cab rey de israel y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas asimismo edificó altares en la casa de jehová de la cual jehová había dicho yo pondré mi nombre en jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue a gorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de jehová para provocarlo a ira y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual jehová había dicho a david y a salomón su hijo yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de israel y no volveré a hacer que el pie de israel sea movido de la tierra que di a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo moisés les mandó más ellos no escucharon y manasé los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que jehová destruyó delante de los hijos de israel hablo pues jehová por medio de su siervo los profetas diciendo por cuanto manasés rey de judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a judá con sus ídolos por tanto así ha dicho jehová el dios de israel he aquí yo traigo tal mal sobre jerusalén y sobre judá que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos y extenderé sobre jerusalén el cordel de samaria y la plomada de la casa de acab y limpiaré jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de egipto hasta hoy fuera de esto derramó manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a jerusalén de extremo a extremo además de su pecado con que hizo pecar a judá para que hiciese lo malo ante los ojos de jehová los demás hechos de manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa en el huerto de usa y reinó en su lugar amón su hijo de 22 años era amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en jerusalén el nombre de su madre fue mesulemet hija de arus de hotba e hizo lo malo ante los ojos de jehová como había hecho manasés su padre y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró y dejó a jehová el dios de sus padres y no anduvo en el camino de jehová y los siervos de amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a josía su hijo los demás hechos de amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de usa y reinó en su lugar josía su hijo